Mami me gusta tu descidencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de 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 la mamá No Vegas Mamá mamáita que está tan rica Sí pega los dientes con una abuelita Mamáita que está tan rica Sí pega los dientes con una abuelita M �er Chigri bai bai, chigri bai bai bai, con la boca ya me lleva pa' dubai bai, chigri bai bai bai, con la boca ya me lleva pa' dubai bai, chigri bai bai bai, con la boca ya me lleva pa' dubai bai, dale al teteo y chúfame la tetera, a fondo ya lo mueve, to' la vaina se me altera, la grasa, el piquete, pasao' de loquera, atento a contra que me la llevo pa' donde quiera, de ti me gusta to', moviendo a la chapa, mami, dato', el corito contigo a mi me ha cutao', la mujer de mi vida, la que yo es mamao. Tu eres la mujer que mama más, nunca me ha pegado los dientes. Un say, si, 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 sí, si, 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 si. Mamá Juana, mamadora, está atrás de los cheques, es abusadora Mamá Juana, mamadora, está atrás de los cheques, es abusadora Upti, tamo on the odds of movie, yeah, juicy, pull up on your bitch in the two seat Dale mami, she see the ice and she wanna party, yeah, dale mami, she see the ice and she wanna party She see like, ay, ay papi, ay papi, ay, ay papi, ay papi, ay, you see me, you stab me, ay, I see you, hi chapi Diablo mami, que culazo Somos ricos Yo estoy solo, me quedé sin papá, por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante, pero antes te va atrás, no te imaginas con lo que te voy a buscar Sube la baza que esta vaina te retarta, busca ese cuero que ese culo lo voy a hinchar Le quito los panties y la pongo a brincar Somos ricos Hey, siento unido en mi cuerpo, el alfa, el jefe, la planta, el animal, el criminal Mamá Juana, mamadora, tata de noche, es amusadora Yael produciendo, fue Yael que dijo Oye, el que no se unió, va a pasar hambre Hice mi diligencia con tiempo